Y esta es la sabrosura de Omar Lozada, el cantautor de Toituna En un mundo de amor, mis padres me han creado Me han dado todos los gustos que yo he necesitado Mi madrecita querida de pequeño me ha enseñado A ser un hombre humilde de valores me ha llenado Mi madrecita querida de pequeño me ha enseñado A ser un hombre humilde de valores me ha llenado Gracias a Lito y a mis padres por la crianza que me han dado Ahora que ya soy un hombre les devolveré el mandado Gracias a mis viejos queridos por haberme apoyado Para seguirles cantando con orgullo y mucho agrado Gracias a mis viejos queridos por haberme apoyado Para seguirles cantando con orgullo y mucho agrado José Arfilio y Rosa Elvira, mis padres queridos En Cordero para Rosalba Morales y su programa Barrandeando con Rosalba Y ya que ha pasado el tiempo ellos mucho han trabajado Ahora me toca a mí compensar lo que me han dado Gracias a mis padres queridos por haberme enseñado A trabajar en el campo como mis antepasados Gracias a Lito y a mis padres por la crianza que me han dado Ahora que ya soy un hombre les devolveré el mandado Gracias a mis viejos queridos por haberme apoyado Para seguirles cantando con orgullo y mucho agrado Gracias a mis viejos queridos por haberme apoyado Para seguirles cantando con orgullo y mucho agrado Y en España para un buen amigo Y en España para un buen amigo Javier Becerra Gracias a Lito y a mis padres por la crianza que me han dado Ahora que ya soy un hombre les devolveré el mandado Gracias a mis viejos queridos por haberme apoyado Para seguirles cantando con orgullo y mucho agrado Gracias a mis viejos queridos por haberme apoyado Para seguirles cantando con orgullo y mucho agrado Música Música